Hola chicos y chicas, imagínense si estuvieran en una clase de ciencia que imparten los astronautas en la órbita. ¿Qué preguntas les harían a los profes en esta comunicación tan remota entre el cielo y la tierra? Pues recientemente algunas personas recibieron sus respuestas cuando centenares de millones de alumnos, tanto niños como adultos, vieron en vivo los experimentos realizados por los tres taikonautas que han vivido y trabajado en la Estación Espacial China durante más de cinco meses. En el espacio lejano, misterioso y dominado por la microgravedad, el agua no hierve. La disolución sobresaturada se cristaliza en una perfecta esfera sólida. El agua puede pegar dos placas plásticas por tener una mayor tensión superficial que en la Tierra. Incluso la astronauta Wang Yapi nos dice que allí es muy fácil contener las lágrimas porque apenas caen de los ojos y que el estado del cutis se mejora notablemente ya que el entorno único no ejerce presión hacia abajo al cuerpo y el interior del módulo carece luz solar. Una clase de lujo y buena fuente de inspiración para los niños y jóvenes, en cuyas miradas podemos ver muy felizmente la motivación para llegar aún más lejos, más allá de las estrellas y los océanos. ¡Hasta la próxima!